El libro que acabamos de sacar, El desafío de la voluntad, cuenta lo que fue la situación política, social y económica e internacional de Argentina en el momento del derrumbe de la convertibilidad. Y cómo entre abril del 2002 y mayo del 2003, el momento en el cual Dualde le transfiere el poder a Kirchner, se logró una salida, una solución en lo político, en lo económico, en lo social y por supuesto tiene un valor en sí mismo como historia, como algo importante en un momento crucial de la vida argentina pero tiene también un valor en términos de aprendizaje, de entender que cuando un país tiene la suficiente voluntad política, como se tuvo en aquel momento, hay formas de encontrar soluciones económicas, soluciones sociales como las que se encontraron precisamente en ese momento y permitieron que cuando llegó el 25 de mayo del 2003 se hiciera la mejor, la más pacífica y la mejor armada desde el punto de vista económico, transición desde que volvió la democracia o recuperamos la democracia en 1983.